Hace unos días, Niña Pastori llegaba a Osuna para realizar otro de sus conciertos enmarcados en la gira de su último álbum titulado Bajo tus alas. Un acontecimiento que tenía lugar en la Plaza de Toros y al que asistieron más de 2.000 personas provenientes de toda la comarca. Eran alrededor de las 7 y media de la tarde cuando los primeros asistentes llegaban a la cola para tener la oportunidad de coger los mejores sitios. Una hora después ya se apreciaba una larga cola de personas que ni por la jornada tan calurosa que hacía dejaba de crecer. El concierto este me ha tenido, desde que lo anunciaron, me ha tenido muy ilusionada porque digo a ver que en el pueblo tengamos estas cosas. Nosotros en nuestro pueblo lo echamos de menos esas cosas. Atrae a gente también. Y Davidilla, el pueblo, que en nuestro pueblo por ejemplo nos hacen estas cosas. El año pasado también disfrutamos mucho con lo que trajeron y esto es bueno para nuestro pueblo y para sus alrededores que vengan también a disfrutar de los buenos conciertos. Bien, en mi pueblo que tenemos una Plaza de Toros así no hacen nada. Y Osuna que es más pequeñito hace muchas cosas. Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna, quien no se quiso perder este concierto tratándose del evento principal dentro del programa La Cultura al Fresco organizado por el Ayuntamiento de Osuna, nos hacía una valoración del mismo minutos antes de su inicio. Sí, efectivamente, aquí me encuentro. No me he querido perder también la celebración de este magnífico concierto, uno de los mejores de esta gira de verano y que tanto éxito ha tenido. La verdad que podéis observar cómo está la plaza llena y creo que todo el mundo ha agradecido mucho que nos ofrezcamos un concierto de verano como este, Ninja Pastori, que vamos a cualquier sitio también a verla. Y en esta ocasión hemos apostado por esta gira de 2018, el disco de 2018, pero que estoy convencida de que va a ser un magnífico espectáculo y que vamos a disfrutar muchísimo. Entre los asistentes también pudimos apreciar artistas locales y comarcales, como es el caso de Fran Doblar, natural de La Luisiana, ganador de la cuarta edición de Se llama Copla y participante de La Voz. Un placer estar aquí hoy en Osuna, pueblo vecino de La Luisiana, a ver este pedazo de artista que es Ninja Pastori. Y además que me trae muchos recuerdos porque yo también estuve aquí en esta Plaza de Toros. En 2011 estuvimos, los finalistas y yo como ganadores estuvimos aquí en la Plaza de Toros. Ninja Pastori tiene una trayectoria bastante considerada como artista tanto en nuestro país como de manera internacional, con una carrera de casi 25 años y siendo bajo tus alas el décimo disco que comercializa, convirtiéndose además en el más exitoso hasta ahora. El concierto, organizado desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Osuna, tuvo una duración de una hora y media, en el que los asistentes pudieron disfrutar de las mejores canciones de la artista gaditana, además de las correspondientes al álbum, como por ejemplo fue el caso de Cuando nadie me ve y de Kai, que fueron interpretadas tan solo con el acompañamiento del piano. Otro momento a destacar fue la colaboración de uno de los guitarristas flamencos más demandados de nuestro país, como es Diego del Morao, con quien se animaba a cantar una serie de bulerías. En definitiva, una noche muy esperada por el pueblo de Osuna, cumpliéndose así las expectativas puestas en la artista. ¡Suscríbete al canal!